AYLINE DE DEGREGOS LICHE LA SERVA Y LENTA Y COERTA Ella quiere mas o de dos pa' Muñequita linda ven pa'ca' Y tu no viene yo voy pa'ya Ella quiere que nada suda Ella quiere... Voy a darle un... Cabecece un... Y de nuevo tu... Ay, mamadita, te encuentro que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo todo es como amigo que tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Aunque siente un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Aunque siente un, ah, un Y de nuevo un Ella quiere un, ah, un Pero起來 Ella quiere un, ah Ella quiere un, ah Desde el día Jetzt Desde el dia Él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!